Clasecita. Ya casi nos pasamos la hora. Sí, no importa. Vamos, la clase de mamata y caliente sus manitas, manitas caliente. Uy, caliente, caliente. Mis manitas quieren trabajar y vamos nosotros a seguir ahora. Usted ya sabe sumar, ya sabe restar, pero yo quiero ahora que Micaela nos cuente la historia de la tabla del seis. Todos vamos a escuchar. Calladitos, calladitos, porque verá que para mañana usted va a tener una leccióncita. La primera hora les tomo de uno en uno la tabla del seis. Y verá que también tiene con Maggie la tabla del seis. Entonces, vamos a ver. Vamos, mi Micaela. Vamos, ayúdenos, Micaela. Vamos, Micaela. Seis por uno. Cuéntenos, Micaela. Seis por uno, seis. Porque la campanita tocaba seis veces su timbre. Seis por dos, doce. Porque el hermano mayor tenía doce añitos. Muy bien. Seis por tres, dieciocho. Porque había dieciocho arañas debajo de unas rocas. Muy bien. Seis por cuatro, seis por cuatro, veinticuatro. Porque el niño le pegó veinticuatro veces al perrito. Muy bien. Seis por cinco, seis por seis, treinta y seis. Porque el niño aplaudió treinta y seis veces. Seis por siete. Micaela, Micaela, Micaela. Seis por cinco, treinta, ¿no es cierto? Y de ahí seis por seis, treinta y seis. Ahora sí, seis por siete. Seis por siete, cuarenta y dos. Porque estaba escalando y encontró una piedra que decía cuarenta y dos. Seis por ocho, cuarenta y ocho. Porque había cuarenta y ocho pececitos. Muy bien. Seis por nueve, cincuenta y cuatro. Porque había muchas olas y había cincuenta y cuatro peces que se iban a ahogar. Muy bien. Gracias, Micaela. Felicitaciones. Unito más. Vamos, Emilio. Emilio, seis por uno, vamos. Seis por uno, seis. La campanita sonó seis veces. Ya. Seis por dos, doce. Porque el hermano tenía doce, doce añitos. Seis por tres, veinticuatro. Seis por tres. No, no, no. Seis por tres. Seis por tres, dieciocho, mijo. Dieciocho. Dieciocho. Dieciocho carántulas estaban debajo de las, de las roquitas. Ya, muy bien. Seis por cuatro. Veinti. Veinticuatro. Le pateó veinticuatro veces el niño. Seis por cinco. Treinta. Ya. Seis por seis. Treinta y. Treinta y seis. Ya. La población, treinta y seis veces. Muy bien. Tres por siete, cuarenta. No, seis por siete, cuarenta y. Cuarenta y dos. Eso. Cuarenta y dos. Que había, que vieron el número por las rocas, el número cuarenta y dos. Seis por ocho. Cuarenta y. Cuarenta y siete. Cuarenta y ocho. Perdón, cuarenta y ocho. Ya, muy bien. Que vio a cuarenta y ocho pececitos. No, y seis por nueve. Seis por nueve. Cincuenta y. Cincuenta y tres. No. Perdón, cincuenta y cuatro. Ya. Y cuarenta y cuatro pececitos que habían olas y que se ahogaban porque no tenían tanta respiración, porque había un laguito. Ya, muy bien. El día de mañana tomamos de una en una tablica, pero con el cuento. Por favor, su librito de matemática. Por favor, libro de matemática en la página cincuenta. Usted ya sabe sumar, ya sabe reagrupar. Hoy vamos a hacer la resta por reagrupación y vamos a ir entendiendo despacito, poquito a poquito. Ya, por favor, página cincuenta del libro. A ver, le voy yo también a compartir. Ya, le gané creo que yo. Ahora creo que le gané yo. No, yo le gané. No, yo le gané. No, yo le gané un segundo. Ya. Sí, me gané. Ya, el título. El título, el título. Vamos a resaltar el título. Voy a ver quién ya me ganó a resaltar el título. Por ahí me sabe ganar el. El Christopher me sabe decir, ya, 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 ya le gané, profe, ya, ya, ya le gané. A ver. Yo le gané, profe. Era su redita, profe. Ya, muy bien. Vamos. Dice. Gané, profe. Ya, mijo, tal. Ya, mijo. Vamos, vamos, Christopher. ¿Cuál es el título? Re-staco de reagrupación. En la semirectanumérica. Correcto. Hoy vamos a ver, ¿se acuerda que ya vimos la... ¡No fue! ¿Me podía decir qué libro es? El libro de matemática, página 50. Esperemos un ratito para que todos tengan listo, ¿ya? Esperemos un ratito. Libro de matemática, página 50. También, ayúdeme a leer saberes previos, lo que está con azul, y léalo de abajo, ¿ya? Ok. Saberes previos. Ya. Recuerda el juego de banco con lo que es multiplicación. El mes tiene cinco decenas por cuántas unidades después cambiarlas. Ya, gracias. Dice, ¿recuerdas al ladito usted tiene unos como cubitos? Esa es la base 10, ¿no es cierto? La amarilla. Dice, ¿recuerdas el juego del banco con bloques multivase o base 10? Ahora dice aquí, escuche, si tiene usted cinco decenas, ¿por cuántas unidades puedes cambiarlas? ¿Por cuántas podremos cambiarlas? Tengo cinco decenas, ¿verdad? Ah, le voy a hacer para que no tiene. ¿En cuánto unidades? Por 50. Por 50, muy bien. No se olvide aquí, cada una de estas es una decena, ¿no es cierto? Y tiene 10 unidades. Entonces, nosotros contamos una, dos, tres, cuatro y cinco. Ah, dice, yo tengo cinco decenas. Aquí están las cinco. Pero, ¿qué usted dice? ¿Por cuántas podría cambiar? Como cada una tiene 10, cuento 10, 20, 30, 40 y 50. Ah, por 50 unidades. Vea. Por 50 unidades. No se vaya a olvidar. Ahora sí, vamos abajo. Vamos a la partecita de acá. Vamos a ver. Y me va a ayudar a leer Benjamín. Benjamín, lea el problema, por favor. Pedro tenía 14 limones y ocupó un preparar una jarra de limonada. ¿Cuántos le quedan? Ya. Dice, Pedro, dice, yo tengo sed. Y dice, yo tenía, ¿qué? Vamos viendo primero los datos, ¿no es cierto? Usted sabe cómo vamos planteando un problema. Dice, ah, tenía 14 limones. Dice, me voy a la cocina y te he tenido 14 limones. Pero como tengo mucha sed, ah, voy a ocupar 6 para prepararme una rica jarra de limonada. Vamos a ver, dice, ¿cuántos me quedarán? Entonces nosotros vamos y ¿qué pasemos? Planteamos. Ya dijimos, buscamos los datos, ¿no es cierto? Y luego dice, a ver, ya, primero vamos a ubicar las cantidades. Tengo 14. Mira. Vamos a ver. Ya. Dice, tengo 14. Ubicamos los 14. ¿Sí o no? Ocho. Ya, espéreme un ratito. Vamos a ir despacito. Está muy bien lo que usted restó, porque usted sabe rapidísimo de estar. Pero aquí usted ya ubicó el 14, ¿no es cierto? Aquí está el 14. Ah, dice, yo tengo mis 14 limones. Pero si ocupé 6, ¿qué tendré que hacer? ¿Qué será que tenemos que hacer una? Esta. Resta, porque estamos quitando. No se olvide que estamos quitando. Vamos a ver. Ahora dice, tengo 14, pero ocupé 6. Ah, le voy a quitar, le voy a restar. Por ahí me dicen, no, profes, que yo ya sé la respuesta. Aquí es 8, dice. Ya. Pero vamos a ver. Lo que nosotros decimos, la resta pidiendo prestada. Aquí nos están explicando. Mira, 4, aquí, al 4, nosotros no le podemos quitar 6, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué hacíamos nosotros? Pedir prestado. Eso, muy bien. Le pedíamos prestado, ¿no es cierto? Al que está más cerquita. Decimos, a mi vecinito, mire acá, a mi vecinito le voy a pedir 1. Dice, para que este se haga 14, ¿no es cierto? Mira, acá estamos. Dice, porque es imposible que yo pueda decirle al 4, quítale. Entonces, yo le pedí. Pero en este caso, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a pedir, le vamos a buscar a la decena más cerquita. Es el 1, ¿no es cierto? Es el 1. Está acá, vean. Aquí está ya. El 14. Dice, pero aquí, ¿por qué la proje dice que le vamos a quitar 4? Si me dice acá que estamos quitando 6. Porque nosotros le vamos a descomponer, mire, a la decena, 10 menos 4, nos da, ¿qué? Hay 14, vean. Aquí es 14. Estos son los 14 limones, ¿no es cierto? Pero hay una decena. Menos 4 nos da 10. A este 10, a esta decena, yo le quito 2 unidades y me da, ¿qué respuesta? 8. Muy bien, mire. Entonces, vamos, estamos descomponiendo. Vamos a borrar esto. Usted aquí creo que no tiene nada que hacer en su libro y todo. Aquí en la recta numérica nos explica. Mire, aquí está. Dice, es imposible. Dice aquí el Emilio. Pongamos que el Emilio. Ay, no, profe, es que yo no puedo, pues tengo 4. ¿Y cómo le voy a quitar 6? Es imposible. Yo tengo que pedirle, ¿no es cierto? Entonces, aquí me ubico. Dice, ah, no, tengo una decena más 4 unidades. Ah, perfecto. Me voy así. Ya. Ah, pero como yo estoy restando, le voy a descomponer. Aquí tengo una decena. Aquí tengo una decena de 10 unidades menos 2 me da 8. Vea. Vamos, vamos a seguir haciendo para que usted le pueda entender. Y vamos haciendo. Porque usted ya sabe las sumas pidiendo, las restas pidiendo, ay, espérame, 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 ahí, pidiendo prestado, sí. ¿Alguien está con el micrófono acá? A ver, dice acá. Mira cómo operar la resta de unidades y decenas. Facilito, usted ya sabe, está de centenas. En la recta numérica, bajando a la decena más cercana. ¿Cuál será la decena más cercana? Aquí me dice, mira, cómo se resta. Esto, subrayele todito, por favor, para que usted se acuerde. Y lea, dice, mira cómo opera la resta de las unidades y decenas en la recta numérica, bajando a la decena más cercana. Vea. Dice, 53 menos 7 nos da 46, ¿no es cierto? Esta es la respuesta. Pero nos dice, ¿cómo si me dice que busque del 53 me baje a la decena más cercana? Mira, usted tiene aquí el 53, mira. Aquí está el 53, ¿no es cierto? Entonces me bajo, ¿cuál es la más cercana? El 50, vea. Aquí está el 53, usted le ve aquí, ¿no es cierto? Dice que me baje a la decena, me regreso y me vengo a la decena más cercana. Aquí, es el 50. Me estoy bajando porque yo tengo, ¿cuántas? Entonces, 5 decenas, que me equivale a 50, ¿qué unidades? Me bajé del 53, me busqué la decena más cercana, el 50. Mira. Ah, pero me dice que de este 53 menos 3. Ah, dice, me estoy bajando al 50. La profe se está bajando a la decena más cercana. Pero, como me está pidiendo aquí que la respuesta es menos 7, otra vez me regreso, mir. Cuatro más de la decena, me regreso cuatro más al 46, ¿no es cierto? Esto sí tiene usted en su libro, ¿sí o no? Sí. Y ya, muy bien, me regresé al 46. Entonces, ahí sí me da la suma de 46. 53 menos 7 me da el 46. Vea. Vea, porque me bajé el 53, se bajó a la decena más cercana que estoy. ¿Puedo ir al baño, por favor? ¿Mande? ¿Puedo ir al baño, por favor? Vaya, 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 vaya. Ya, entonces, espérenme un ratito. Vamos acá. Vamos acá. Ahora nos han dado otro ejemplo. El 67 menos, a ver, me voy a borrar. Si no, nos vamos a confundir. Menos 17, dice el 62. Aquí están, ¿no es cierto? Enciérrele para que usted se ubique. 62 menos 17, dice. ¿Cuánto será 62 menos 17? ¿Cuánto será? ¿Cuál será la respuesta? 62. No, 62. Aquí nos está, mire. 60 y... ¡52! 45. 40. 47, por favor. 45 es la respuesta. Ay, no me quiero escribir. Espérese, más rápido le hagamos acá, sí. Es 40, 62. Menos 17. Cálculo mental, mire. 45. Que tenemos acá la respuesta. Mire. ¿Cómo va el proceso? Ah, el 62. Busco la decena más cercana. Ah, ¿cuál será la cercana? ¿Cuál será la decena más cercana? El 10. El 10. El 10 será. Vamos a ver. No, no, no. El 2, el 2. Ya, espérenme. Vamos a ir despacito, ya. Dice del 62. Me voy a ubicar acá hasta el 62, que me está pidiendo. No, que este mouse no me quiere escribir, mire. Aquí está el 62, no, ¿cierto? Dice que nos vayamos a la decena más cercana. ¿Cuál será? Le vamos a restar menos 10. Ahí nos da 52. Vea. Ahí nos da 52. ¿Sí o no? Aquí está, vea, el proceso. Sí. 10 nos da 52. Pero este 52, me voy a la decena más cercana al 50. Vea. Vea. 52 menos 2. ¿Cuánto nos da? 50. 50. 50 menos 5, porque tenemos 5 unidades, nos da cuánto. ¿Cuál es la respuesta? 45. 45. 45. ¡Correcto! Aquí usted está un poquito, pero vámonos mejor a hacer acá al ladito el taller para poderle entender mejor. Y poquito a poquito, ya. Y luego hacemos otros ejercicios. Vamos acá. Espérenme un ratito. Dice, separa en la recta numérica para bajar la decena próxima y encuentra la diferencia. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar una resta. Dice, respuesta que tú hayas. En la recta numérica, 50 menos 13. ¿Cuánto es la respuesta 50 menos 13? ¿Verdad? Este le hago ver, el otro ya no. 37. 37. Muy bien. Me voy al 50. Aquí me ubico al 50. Usted dice, ah, me dice menos 13. Pero tengo que ver menos la decena, que es 10. Me regreso al 40. Con mi recta numérica, estoy regresándome a una decena, la más cercanita que tenemos, que es el 40. Pero dice que también le quite tres unidades. 10. Regreso 3. Mire. Y ahí me da la respuesta. Son 37. Vean. Es el 37. Ya me regresé a la unidad más cercana. Me fui al 50. Dice, a ver, me dice 50 menos 3. Pero, ¿cuál será la decena más cercana? Me voy. Regreso 10. Me regreso al 40. Ah, pero no. Pues no me puede dar esa respuesta. Pero me faltan tres unidades. Me regreso tres. Uno, dos, tres. Ah, la respuesta es 37. Vean. ¿Sí o no? Sí. Correcto. Ahora, vamos abajo. Dice, desarrolla y resta las cantidades. Le voy a hacer ver destitas. Y las demás hacemos rapidito nosotros. Y si no, continuamos mañana. Dice, el desarrollo y proceso de la resta de las cantidades. Usted aquí dice 54 menos 8. ¿Cuánto nos da 54 menos 8? 46. 46. Muy bien. Aquí al 8 le estamos descomponiendo 4 más 4 es 8. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ya, pero aquí, espérenme un ratito. Quiero explicarle aquí para que usted entienda. Ya, yo le voy a escribir. Al 54 le resto menos 4. ¿No es cierto? ¿Cuánto me daba? Igual. Ah, ¿cuánto será 54 menos? 50. 50. Correcto, Emilio. 50. 50. Ya. Pero me dice que es 46. A este 50, a este 50 le quito, le resto 4. Ah, ya. Ahí sí me da la respuesta. Sería igual. ¿A cuánto? A 46. 46. Llegué. Le descompuse, mir, al 54. Aquí, este. Así. Ya. Eso no copie, sino que yo le estoy explicando. Listo. Ahora, me voy al 46. Me dice que me da 37. Ya, muy bien. Pero me bajo, me bajo a la decena más próxima. Ah, me voy al 40. Muy bien. Me bajo, dice. Al 40, dice. 42 menos 2. Menos 2. Es igual. 40. Es igual a 40. Muy bien. A 40, dice. Pero a este 40, yo tengo que destarle menos 3. Menos 3. Me da. 47. Exacto. Muy bien. Porque el 40. Me da un 37. Del 42 nos bajamos a la decena más cercana, que es del 40, ¿no es cierto? Pero nosotros todavía nos quedó dos decenas. Ah, dice, dos decenas. Dos unidades. Y ahora esas pobres dos unidades, ¿dónde le pondré? Ah, no. El 40 menos 2, nos queda 40. Pero y esas, nosotros, dice, 3, para que nos dé 37. ¿Cómo? Ah, menos 3. Menos 3. Correcto. Vamos a ver otro ejercicio. Déjeme borrarle este de aquí. Ahí dice, ah, no, dice, 1 más 8, ya. Tiene que darme 32, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo le vamos a descomponer? Fácilito. 41 menos 1. Espérenme un ratito. Esto le explico nada más, ¿no? 41. Tengo mi 41. Menos 1. A ver, menos 1. 40. ¿Cuál? ¿A cuánto será? Fácilito. 40. 40. A 40. Muy bien. 40, dice. Y al 40, sí. A este 40 le digo, menos 8. Porque aquí está. Menos 8. ¿Cuánto nos dará la respuesta? 30. 32. 32. 32. Muy bien. listo. Vamos a ver. ¿Le salió o no le salió? Ahora sí. Voy a dejarle de ir un ratito y usted va a intentarlo, hacerla hacia abajo. Si usted, por favor, una rayita, una rayita, para acordarnos que todavía el día de mañana tenemos que seguir trabajando, o el viernes, póngale ahí una rayita, que nos quedamos hasta ahí para tener la otra clase, explicar otra vez y continuar con esta clase.